Hola chicos, sean bienvenidos a una nueva clase. El día de hoy conoceremos la biografía de Eugenio Espejo. Eugenio Espejo nació en Quito en 1747. Este personaje es un ejemplo de esfuerzo. Debido a su origen indígena, no podía acceder a una educación como la que contaban los mestizos o criollos. Sin embargo, estudió por su propia cuenta y logró graduarse como doctor en medicina. También fue abogado, escritor y periodista. Como doctor, se dedicó a trabajar por los enfermos que no tenían dinero. Escribió varios libros y publicó algunos periódicos. Entre estos, el primer diario de la capital, primicias de la cultura de Quito. Eugenio de Santa Cruz de Espejo fue encarcelado por sus ideas contrarias al régimen colonial. Allí murió enfermo y solo en 1795. Por todo este accionar, Eugenio Espejo ha sido un prócer de la independencia del Ecuador. Agradecemos a este gran personaje de dejarnos un mejor país. No te olvides de suscribirte y comentar.